El Pleno de la 63ª Legislatura aprobó la convocatoria para entregar la presea José Aramburu Garreta en sesión solemne el próximo 4 de marzo. Podrán ser candidatos a recibir este reconocimiento quienes destaquen en su actividad literaria, artística, cultural, de investigación histórica y significación social, señaló en su lectura la diputada Luz Vera. Convoca a las instituciones creadoras de actividades artísticas y culturales, así como a personas interesadas en obtener la presea José Aramburu Garreta a presentar candidaturas de acuerdo a las siguientes bases. Primera, los interesados deberán realizar la solicitud de ser candidatos a la obtención de la presea José Aramburu Garreta por sí mismos y o a través de propuestas realizadas por una asociación o institución reconocida en actividades literarias y o investigación histórica. De acuerdo con la convocatoria aprobada durante la sesión extraordinaria efectuada la tarde-noche de este jueves, los participantes o instituciones postulantes deberán integrar un escrito de solicitud, currículum comprobable, identificación oficial, domicilio, correo electrónico y número telefónico, teniendo como fecha límite para el registro el 29 de marzo. En la plenaria también se aprobó con 19 votos a favor y uno en contra la no procedencia de la desaparición del Ayuntamiento de Ixtenco promovido por un grupo de pobladores, de acuerdo con lo expuesto por el legislador Víctor Báez López. Se propone absolver al cuerpo edilicio referido, así como a sus integrantes en funciones de la declaratoria de desaparición de ayuntamiento, pedida en su contra, debiendo esta declararse improcedente. Se declara improcedente la declaración de desaparición del Ayuntamiento de Ixtenco, Tlaxcala, con la integración que fue electa para fungir en el periodo comprendido del 1 de enero del año 2017 al 30 de agosto del año 2021. Diana Zempualteca, Ahora Noticias.